de Uden Station vamos a ver la intro ya lo digo es la primera vez que juego osea que no se nada del juego tampoco a nadie nos cuenta los defectos mariposas si he leido cosas del juego obviamente pero no lo he jugado se que todas las decisiones que tomes repercuten la decisión más insignificante puede cambiar el futuro tus acciones determinarán el desarrollo de la historia también diré que es una serie en la que no voy a estar todo el rato hablando ni narrando porque quiero que nos asustemos todos tu historia es una de las muchas posibilidades escojo tus acciones con cuidado no 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 es mío no soy el hombre de nadie lo que tú digas querido no 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 pero vamos a ver x por si mantenerle dos para coger la nota vamos a ver mantenerle dos y vale a ver hannah está buenísima con esa ropa pero seguro que estás todavía más buena sin ella ven a la habitación de invitados a las 2 besos mike madre mía y ahora en que se ha metido la boba de nuestra hermana tendría más que decirle algo no sabe nada el mike eh si la verdad es que no está mala mira el culete que tiene con los leggings que cabrón el mike no sabe nada el cabroncete a ver si hay algo por aquí no hay nada a ver no podemos hablar con este o algo no pues nada vamos a ver me recuerda un poquito el rollo al al heavy rain y tal a ver por aquí osea ya digo no no es juego a los juegos no se lo que hay que hacer no se nada así que vamos a descubrirlo juntos chabules hay tampoco hay algo que brilla supongo que será la puerta para irnos no efectivamente pero había otra cosa brillada aquí yo pensaba que es que era una luz ahí lo veis al fondo vamos a ver que es eso entonces los objetos con un brillo se pueden inspeccionar ah vale aquí hay otra cosa con brillo a ver vale y que no hace nada no vale pues madre mía josh hermanito nos has vuelto a superar a todos me alegra verte me alegra verte puede que tengamos que ir poco a poco ya sabes enrollarnos y luego ver que pasa o joder sí dios mío se está quitando la camiseta oh dios mío mar qué estás haciendo aquí lo lo siento se nos ha ido de las manos pero una broma tonta ah son todos unos idiotas lo sabíais ah osea que hana era esta yo pienso que hana era la primera chica buscar al resto o despertar a josh ya empezamos con la primera cosa que hay que elegir despertar a josh venga josh josh mierda chicos hay alguien fuera qué coño hana qué está pasando a dónde va mi hermana no es nada no lleva bien las bromas era sólo una broma han qué habéis hecho sólo estábamos de coña vez no iba en serio sois idiotas hana hana crees que deberíamos seguirla me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver sabes joder ahora viene un quick time event cuadrado perfecto el ruido ese que escucháis es el mando que hace ruido vale no os asustéis a ver segura rápida segura rápida rápida venga rápida hay que buscar a mi hermana triángulo tú mi gato se está asustando con el ruido del mando pero bueno hay que elegir otra vez seguir la huella o seguir el ruido eh ruido venga yo que sé tío vamos a elegir lo primero que se me pase por la cabeza me flipan este tipo de juegos eh como el heavy rain o el vello en dos almas mirad hasta ahí no vamos a saber si es ella seguir las huellas tío si hemos visto por allá a alguien ah vale para el táctil desbloquear el móvil ahora si la manejo yo con el otro justice manejo el móvil para apuntar con la luz como veis es estilo slash que es un subgénero dentro del género de terror que es de terror adolescente puto ciervo y bueno tiene unos clichés muy marcados y eso está guapo está guapo el de uno puede ir más rápido venga bueno yo tampoco voy a mucho más rápido pero estos juegos no son de correr son de ir pausados vámonos mierda es esto tío ostia tú totem de la muerte ah debe ser un coleccionable no? si míralo a ver procesía de los totem negro muerte la posible muerte de la persona que lo encuentre ostia que guapo las tribus indígenas creían que las mariposas llevan consigo sueños y procesías cada totem pronostica un posible acontecimiento futuro tu forma de jugar determinará si las procesías se cumplen o no a medida que bloquees totem los acontecimientos del pasado se irán aclarando que guapo no eso es un coleccionable a ver me ha parecido ver algo por ahí tío no hostia tu ni el fuego a ese que no 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 Algo. ¡Ana! ¡Dios mío! ¡No! ¡Joder, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Que caa! ¡Tengo que hacer algo! Me suelto yo, yo no voy a dejar morir a mi hermana sola. ¡Hala! ¡Hostia, han muerto las dos! ¡Hostia, tú! ¡Qué hardcore! Lo del año pasado es inalterable. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes y no debes olvidarlo mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien, te comprometes a participar en este juego. Eso es importante. Te ayudaré durante el proceso. A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas, pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superarlas. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Y dime, ¿qué has sentido al ver esa imagen? Recuerda con sinceridad. Me inquieta, ¿no? Yo creo, sí. Me inquieta porque... no sé. Los espantapájaros son rarunos. Bien, la sinceridad es buena. ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? Pues por tu cara. Los espantapájaros, lo acabo de decir. Ya veo, ya veo. Pongamos que el espantapájaros no estaba ahí. ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? Una semana, por ejemplo. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Aislaría. Ah, existe una fina línea que divide la calma de la soledad y la tristeza del aislamiento. Quizás podríamos explorarlo en el futuro. Nos hemos quedado sin tiempo. Por hoy. Hasta la próxima vez. Opino que deberías intentar rodearte de amigos en un lugar en el que te sientas... ...a salvo. ¡Gracias. Oh, death Won't you spare me over till another year Well, what is this that I can't see With ice-cold hands taking hold of me When God is gone and the devil takes hold Who'll have mercy on my soul Oh, death, oh, death Consider my age Please don't take me at this day Oh, death, oh, death Won't you spare me over till another year Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el monte Washington Triflocal Annie Klein, jefa de las investigaciones Gracias por invitarme ¿Sofrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas? Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve ¿Un responsable? Oficialmente, no Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido Tiene una historia interesante con la familia Washington Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto Ese monte parece atraer las tragedias Más de lo que cree, Marty Gracias por venir, Annie Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington En el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington Buenas amigos y seguidores Vale, volvamos a empezar Vale Hola, saludos amigos y seguidores Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood Vale, dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar Será rápido Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado Bueno, pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto Y además sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos En honor de Hannah y Beth Y bueno, en fin Venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí! Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy guapo este primer capítulo mi gente pues nada continuamos mañana justo donde lo hemos dejado aquí en el station hasta mañana